Hola, 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 hola. Saludos cordiales. Estamos en vivo y estamos haciendo este pequeño review de estos micrófonos. Les voy a explicar. Este micrófono, como usted ve, es uno de los micrófonos costosos de los que utilizan en la radio. Este es el famoso Electro Voice R20. Y este que está acá es el Pop Mic. Únicamente lo que valen son 100 dólares, 99 dólares. Inclusive te regalan hasta el envío. Muy bien, vamos a comenzar. Aquí estoy utilizando únicamente este. Miren. Aló, aló, aló. Este no es. Este sí es. Aló, aló. 1, 2, 3. Ahora voy a cambiar el micrófono y va a sentir la diferencia. Ahora. Aló, aló, aló. Aló, aló. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Muy bien. Ahora es este. Aló, aló. Probando sonido. 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Qué bien se escucha. Por 100 dólares. Este micrófono te vale carísimo. Te sale pues en 600, 700 dólares con todo esto. Inclusive ahora esto que usted ve aquí. Este botoncito que se afloja. Vale 34 dólares. Comprar esto aparte. O sea, para que tú puedas apretarlo. Eso vale un general. Esto vale 100 dólares aparte. Y lo tienes que comprar. Entonces. Este micrófono tiene esta ventaja que lo que vale son 100 dólares. Y se escucha muy bien. Es bastante pesado. Miren cuando toco mi piel. Se escucha. Se escucha. Y eso es que estoy lejos. Ahora. No sé si eso hasta qué punto es positivo. Si tuvieras una yaque y te mueves suena todo. Todo la yaque. Vamos a escuchar ese. Muy bien. Este es el micrófono utilizado por muchos, por muchas radios, muchas radios en todos los Estados Unidos, en muchas partes del mundo utilizan esta radio. Vean esto. Escucha. Ese es cuando toco acá la piel. Se escucha mucho menos, mucho menos. O sea. Trata de minimizar. Ven por el ruido acá. Ese es el Electrobox R20. Escuchen la voz. Escuchen la voz. Ok. Bueno, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo he leído? Saludos cordiales. Vamos a comenzar con esto. Ahí estamos haciendo el disyoqueo acá. Ahora escuchen el otro disyoqueo. Con este. Con este. Tiene un, pienso yo, claro, obviamente, estoy viendo que tiene un poco más de volumen que este, pero eso es solamente, si usted siente que más volumen, bueno, es por eso nada más. Bien. Cuando respiras con este, tienes que tener cuidado, bueno, esto tiene un dispositivo, estos aparte, te valen 100, no, 50 dólares aparte, te viene así, en una bolsita así como este. Otra de las cosas que te quiero hablar de este micrófono, que este micrófono tienes que hablarle al frente, o sea, así, si tú ya, ya está listo, ya perdiste, tienes que hablar así. Este otro es este, puedes hablar así, puedes hablar así, puedes conversar, puedes moverte, está en un diámetro por acá. Después que te salga de ese diámetro, entonces ya, entonces sí, estamos hablando de que si yo cambio la boca acá o voy para allá, todo este diámetro, ella lo agarra. Pero regularmente tú vas a hablar acá, ok, no te pasas de acá, respirando, mucho menos. Claro, tiene varios filtros, pero vale la pena gastar tanta diferencia de plata, únicamente 100 dólares. Está espectacular, voy a abrir los dos micrófonos. Ahora están abiertos los dos micrófonos, tanto este como este. Bien, ¿cuál es la diferencia? Únicamente que usted va a escucharlo más rápido. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Hola mis amigos, ¿cómo están? Hola mis amigos, ¿cómo están? Este es el micrófono, este es el micrófono. Bueno, estoy en vivo, no puedo cortar nada, vamos a ver, yo le quiero que usted escuche. Ahí está escuchando este, hola, hola. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me he leído? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo he leído? Saludos cordiales, saludos, saludos cordiales. Aló, probando sonido, sí, un, dos, tres, sonido, sí, un, dos, tres, sonido, sí, uno, dos, tres. Aló, aló, probando sonido, sí, uno, dos, tres, probando sonido, uno, 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 dos, tres. Aló, 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 probando sonido, sí, un, dos, tres. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales de Estivo Caranda. Vamos a comenzar el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar conectados a través, hola, bueno, aló, sí, a través de la magia del internet. ¿Eh? Habla Estivo Caranda. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿Cómo está esto? Ahí está. Este es el micrófono PodMic. Yo lo que siento... Voy a abrir los dos. A ver. A ver, a ver. Ya está abierto. Yo lo que siento, señoras y señores, es que estos micrófonos, ambos, son excelentes. Fíjese bien qué bueno suena esto y qué bien suena esto. Quizás usted diga, bueno, me suena más natural Electro Voice, o sientas que este te suena más natural. Para mi gusto. Ambos son buenos, ambos me gustan. Sin embargo, debo de confesar que por el precio, esto es una maravilla. Es que si costara igual, ¿ah? Si costara igual, te lo creo, ¿o no? Si esto llegase a costar 500 dólares, aló, buenas tardes, aló, 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 aló. Hay gente que dice, pero hasta yo lo escucho mejor, hasta me de mayor calidad. Ahora, si tú vas a salir en pantalla y necesitas pantallar para que ellos vean que tú estás serio, ¿ah? Entonces, ahí sería la cuestión de pensarlo. O comprar este tipo de micrófono, o comprar este tipo de micrófono que se escucha muy bien. Dígame eso, ¿ah? Bueno, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales. Quien le habla es Steve Ocaranda. Vamos a comenzar con esta canción que le pertenece, con esta canción que le pertenece a... Y comenzamos la canción. Perfecto, ahí tiene este pequeño review de este Pop Mic, el Rode, el Rode Mic. Y este Electro Voice, Electro Voice RE20. Ahí lo tiene. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál le gusta? Estamos en vivo, así que eso es. Saludos a todas las personas que nos han conectado. Muchas gracias. ¿Qué le pareció? ¿Cuál le gusta a usted? Miren, a lo buenas tardes, buenas tardes. Este es el micrófono este. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Este es este micrófono. A mí me parece espectacular. Buenísimo, ¿eh? Bueno, mis amigos, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos cordiales. Bye, bye. Cuídense. Cuídense. Mi canción es.